El próximo domingo 25 a partir de las 2 de la tarde y hasta las 10 de la noche un grupo de peluqueros y barberos se reúnen, así empezó todo, a través de Jorgito Wells que ya todo el mundo lo conoce, para hacer una maratón de corte solidario a beneficio de algunos inmigrantes venezolanos que ya conocemos la situación de Venezuela de mi protectora Adoptame Misiones, que nosotros nos dedicamos a los animales y de un merendero que surgió en el barrio del Porvenir a través justamente de un perrito este famoso perrito Oliver que todo el mundo pensaba que el dueño lo dopaba, que lo maltrataba no, el perro está muy bien, conocimos al dueño, fuimos hasta el barrio de Oliver se hizo un primer evento que fue de corte, donde Jorge en 6 horas reunió a 10 peluqueros fueron, lavaron cabecitas, cortaron y es imposible no ver la necesidad del barrio entonces ese mismo día se hizo una chocolatada, llevamos algunas ropitas lo que pudimos juntar en 6 horas, que casi fue nada a raíz de eso dijimos, bueno, se puede hacer algo un poquito más grande un poquito más organizado, bueno, y ahora se sumó muchísima gente está, bueno, la señora con su fundación Lilian, vos representás a la fundación, contanos un poquito sobre tu fundación claro, sí, bueno, nosotros tenemos una fundación de emprendedores y a su vez una comunidad de emprendedores solidarios que hace 3 años venimos trabajando toda pulmón con un grupo de amigas que decidimos hacer alguna acción solidaria en sectores más necesitados siempre trabajamos con barrios carenciados y con chicos y bueno, y a través de Jorge, sabiendo, bueno, tengo una amistad con Jorge hace muchos años sabiendo de que yo también estoy en la parte solidaria me convoca para ir a este evento que fue en el Porvenir que salió así todo rápido y yo sumé y dije, bueno, no puedo cortar el pelo que sé yo, pero bueno, armamos la chocolatada, nos dedicamos a los chicos y todos colaboramos y fuimos hasta allá y la verdad que salió un evento muy lindo se cortó el pelo, se lavó la cabeza, se despiojó a más de 100 chicos el y Musa fue, atendieron a muchísimos perros y ahí vimos la necesidad, como decía Lola, la precaria que es el barrio, las necesidades y con una chica que es la vecina de este señor se ofreció, porque ella a su vez es chef y cocina se ofreció armar un merendero en la casa o entonces nosotros como grupo queremos impulsar y apadrinar y tener este merendero en el barrio para poder contener a toda esa cantidad de chicos y poder ir llevándole cosas a través de las donaciones y bueno, entonces dijimos, hicimos este evento en 6, 7 horas en un día y salió tan bien y convocamos y trabajamos muy bien como grupo por qué no hacer algo más grande para poder colaborar con estas 3 instituciones y bueno, y se está generando la verdad que ya es un festival Claro, va a ser algo más grande ahora vamos a hablar un poquito de qué van a hacer pero quería preguntarles antes cuáles son las necesidades por ahí bueno, van a abarcar como una ayuda integral digamos, no solo los animalitos como decías vos sino bueno, los chicos, los inmigrantes cuáles son las necesidades, la ayuda que necesitan Sí, de los inmigrantes yo preferiría que ellos mejor saben manifiesten mejor, sí pero por ejemplo en el barrio El Porvenir los chicos necesitan ropa nosotros vamos a estar recibiendo donaciones de ropa para todas las edades juguetes que estén en buen estado y bueno, para los animales alimento, por ahí si les sobra algún tipo de medicamento que ya no utilicen más amoxicilina, cefalexina que son los normalitos, digamos, que usamos con los animales Pipetas, esas cosas Pipetas, todo lo que puedan donar con relación a los animales vamos a estar recibiendo pero básicamente sí, para la gente del barrio ropa, alimentos, si quieren, si pueden porque justo también es fin de mes alimentos no perecederos y juguetes para los chicos Bueno, en cuanto al evento ¿qué es lo que van a hacer? digamos, van a hacer cortes de pelos más económicos con lo que estuve viendo, los precios y van a estar disponibles muchísimos peluqueros de nivel también ahí creo que están convocados prácticamente todos los peluqueros y barberos de acá de Posadas ya son, ¿cuánto? más de 20, más de 20 que van a estar trabajando, haciendo una maratón el corte de mujer va a estar 150 pesos y el corte de hombre 100 pesos ¿van a ser solo cortes o otro tipo de cortes? y después está todo lo que es van a haber como batallas de barberos que van a ser todo show en vivo, de peinados maquilladores, desfiles se sumaron, se sumó por ejemplo Bernardo Neumann que va a hacer body paint una muestra de motos vintage después María Nadaso con su taller Romina Maluf y bueno, no queremos pecar de dejar de nombrar como Atencio porque la verdad que Claudio Lesní con su monarca se van a, o sea se están haciendo un montón así también hay espacios para emprendedores chiquitos que recién arrancan bueno, nosotros les vamos a proveer vamos a proveerles de una mesa y sillas que bueno que los espacios les estamos contando a la gente que los espacios tienen un costo mínimo desde 150 pesos por una cuestión de que todo es solidario y nosotros tenemos que afrontar el gasto de alquiler de la mesa de la silla, de pagar sonido y de un montón de cosas y volantes y cosas que salimos a panfletear por el, ayer estuvieron Jorge hasta las 3 de la mañana en el Festival Electoral por toda la costanera nos repartimos por grupos y estamos invitando a todos los comercios toda la gente que se suman se están sumando mucho la gente es muy solidaria claro, más allá de también que uno pueda aprovechar y cortarse el pelo rápido porque van a haber muchos peluqueros disponibles también llevar algo para colaborar y a la vez pagando el corte también ayuda va a haber feria de emprendedores va a haber productos gastronómicos va a haber de todo un poco pueden llevar sus sillones y compartir porque va a haber música festival, ballet viste cortes de pelos en vivo peinados maquillaje todo un evento viste creo que va a estar Vanessa que estaba confirmada en el grupo la cantante Vanessa Avellaneda o sea se están sumando un montón de artistas que cada vez se hace más grande que tenemos que juntarnos organizarnos un poquito porque lo que empezó así ya cortamos en la calle entre Río y Rivadavia ahí vamos a disponer los espacios va a haber pelotero cambalástico un sector de niños para que puedan jugar estén entretenidos va a ser una tarde bien familiar va a ser una tarde bien familiar y totalmente a beneficio por ahí lo que nosotros le decimos a la gente que estamos cobrando el espacio por una cuestión de todo lo que sea espacios de ventas productos y servicios va a ir a solventar el gasto que nosotros estamos teniendo como grupo para no tener que sacar de nuestro bolsillo porque la verdad que estamos haciendo todo donando nuestro tiempo nuestras ganas y todo lo que sea cortes todo lo que sea lo demás va a ir todo más todo lo que done la gente va a ir todo a estas tres instituciones donde tenemos un grupo en Facebook donde estaremos yo a su vez me comprometo a través de mi página estar documentando y subiendo todo porque siempre creemos que es necesario mostrar que las donaciones van a parar a la gente donde van a estar y bueno así que les invitamos a todos este domingo 25 en la esquina más top de posadas como dice Jorge Rivadavia y Entre Ríos y que vengan con el mate a partir de las 14 horas hasta las 22 horas ah bueno ¡Suscríbete alrovebre章! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!